¿Qué pedo chavalines de YouTube? Estoy aquí en un día muy especial para mi channel de YouTube, Pollito con Papas, en donde festejaremos el mejor especial del mundo, el especial de suscriptores nada más, y nada menos que... redoble de tambores. Menos un suscriptor. Esto... es una mierda. Esto... es una mierda. Me cago en esta porquería. Envidíenme lo sé, pero nunca alcanzarán esa cifra milagrosa, perros. He estado trabajando por tantos años y tuve que vivir debajo de un puente para lograr lo que tengo, ahora vivo dentro de una caja, pero, por fin soy el canal con menos suscriptores del mundo, soy famosísima, admitenlo, tengo pruebas, la que está en pantalla es una de ellas y su madre también, ajajajajajajajaja no se crean, pero les dedico a todos mis menos suscriptores que están conmigo desde los inicios de la era mesosoica donde surgió mi canal Pollito con Papas, sé que hay grupos musicales que me han dedicado canciones como la misma que tiene mi nombre o la del Pollito Pío pero solo son plagiadores que usan mi nombre, luego los demandaré, pero el punto de este vídeo es agradecerles por tanto apoyo en mi canal desde sus inicios, así que, para recompensarlos voy a sortear el iPhone menos uno, los resultados del ganador se darán el 30 de febrero del 2019 antes de Cristo. Bueno eso ha sido todo de mi parte chavalines, un saludo y los invito a olerme los huevos el viernes por la noche jajajajajajajajajaja no se crean, suscríbanse y den al like, chao. Antes de terminar voy a mandar un saludo a mis menos suscriptores, un saludo para Pato ASMR, un saludo para el Pat, un saludo para el Chilango, un saludo para el Gallo, un saludo para Pro Jamer 1, 2, 3, un saludo para JCP Paso y un saludo para tu madre jajajajajajajaja y nos vemos ahora si chau. La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola